Sí, nosotros la verdad es que nos hicimos eco de la convocatoria que empezó a surgir en las redes sociales y nos encontramos con que por lo menos tres grupos acá donde nos conocíamos como ciudadanos sabíamos que estábamos haciendo la misma convocatoria de juntarnos ahí en la plaza así que bueno, decidimos armar algo en conjunto. Yo estoy representando acá al grupo de las mujeres despiertas esta norma por el Frente Progresista y también estamos organizando esta convocatoria con los chicos del Partido Obrero que bueno, ahí no pudieron estar pero también estamos trabajando juntos. Bueno, 17 horas o 17.30 en la plaza, las 17 normas. Sí, a las 17 horas, esto en realidad como ella dijo son distintos entes o agrupaciones que nos hemos juntado para hacer esta convocatoria y lo único que pedimos a la población es que concurra. O sea, estas cosas necesitamos estar todos, no es un problema de alguien, de una agrupación, de un partido, es un problema de todos los ciudadanos y lo vemos a diario, o sea, no es que nos lo cuentan, lo vemos a diario. Así que es un llamado a toda la ciudadanía que por favor hoy a las 17 horas nos encontremos todos en la plaza San Martín. Bueno, ¿algo más para agregar? Sí, bueno, decir que la convocatoria es abierta a toda la ciudadanía, como dijo Norma, también va a haber artistas independientes que van a hacer uso del micrófono y va a haber un micrófono abierto para todo el que quiera expresar su opinión respecto a este flagelo que es el femicidio en nuestro país. Y bueno, nada, eso, pedir la concurrencia de toda la ciudadanía para que se empiece a poner en agenda este tema, que sea una cuestión de agenda pública y bueno, basta de femicidios. Sí, una cosita más, y que como yo decía recién que lo vemos a diario, no es un invento ni del periodismo, nosotros lo podemos comprobar todos los días lo que está ocurriendo. Sí, se ve muchísimo y hace muchos años que lo venimos viendo, pero bueno, es como que siempre eso debajo de la alfombra, de eso no se habla. Así que espero que todo lo que lograron las redes sociales también lo logren los ciudadanos comunes y hoy todos a las 17 horas estemos en la plaza.